Teatro presenta La Mujer es Justa La Mujer es Justa con las actuaciones de Graciela Dufo, Arturo Bonin y Victoria Oneto La Mujer es Justa llega a nuestra ciudad como parte de su gira nacional el próximo lunes 17 de agosto La Mujer es Justa, única función a las 21 horas en el Cine Teatro Colón de las Varillas Anticipadas en venta en la Dirección de Cultura de Anfunes 40, teléfono 03533 421 211 La Mujer es Justa